Cada vez que te tengo me salve a poco Cada vez que te beso me vuelvo loco Cada vez cuando te miro Cada vez encuentro una razón para seguir viviendo Cada vez cuando te beso Cada vez como descubrir el universo Te quiero, te quiero Eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra Bueno, a partir de aquí ya se repite esta bonita melodía La segunda parte cambia la letra, perdón Pero los acordes son los mismos El acorde principal entonces de esta canción es Re Mayor Re Mayor es el acorde principal de esta canción Y la melodía, la introducción es un pequeño digitación En la misma posición del acorde Re Mayor Hace de la siguiente manera Tercera cuerda en el segundo traste Toca dos veces ¿Ya? Tercera cuerda en el segundo traste Toca dos veces Luego, siguiente posición es la primera cuerda Vas a hacer lo siguiente Primero al aire y después Después pisas la segunda cuerda en el segundo traste Debe sonar así ¿Ya? Ya, segunda cuerda en el segundo traste ¿Ya? Siguiente Luego sueltas Primero al aire y después Luego segunda cuerda en el tercer traste ¿Ya? Entonces hasta ahí sería Luego primero al aire y después Luego segunda cuerda en el tercer traste Luego haces la tercera cuerda En el tercer traste Ahí ya cambias de acorde Cuando tocas esta posición Vas a tocar el acorde Sol menor ¿Ya? Ya, entonces repetimos La primera parte está conformada Por el acorde Re Mayor Puedes mantener tu posición O sea, los mismos La misma posición que te dije ¿No? Te dije Puedes mantener la posición de Re Mayor Mira Tercera cuerda, segundo traste Sueltas la primera cuerda al aire Mira que bonito suena ¿No? Mejor ¿No? Si dejas el acorde Siguiente posición Sol menor ¿No? Ahora, siguiente digitación Te dije Luego siguiente posición es Cuarta cuerda en el Quinto traste Luego tercera cuerda Tercer traste Ahora regresas a la posición Tercera cuerda Segunda traste Re Mayor Luego segunda cuerda Tercer traste Catojas dos veces Luego Primera cuerda Segunda traste Ahora te vas a Sol menor Primero, antes entonces De hacer el punteo Trata de tararearlo La melodía debe sonar así Esa parte ¿No? Luego Siguiente posición ¿No? Te dije Quinta cuerda Quinto traste Perdón Cuarta cuerda Quinto traste Tercera cuerda Tercer traste Luego tercera cuerda Segunda traste Luego segunda cuerda Tercer traste Dos veces Luego primera cuerda Segundo traste Esa es la posición de Re Mayor Y acabas en Sol menor Muy fácil ¿No? Y finalizas en Te quedas tocando dos tiempos En Sol menor Sol menor Sigue Sol Y cambias a Re Y ahí ya vas a empezar Va a empezar A tocar la estrofa Los acuerdos de la estrofa Son muy fáciles Cada vez que te tengo Re Mayor Me sabe a poco Fa Sostenido Menor Sol Mayor Cada vez que te beso Me vuelvo loco Luego Re Mayor Y cada vez Sol Mayor Cuando te muero Cada vez Re Mayor Encuentro una razón La Mayor Sol Mayor Para seguir viviendo Re Mayor Repite Re Mayor Y cada vez Sol Mayor Cuando te muero Re Mayor Es como descubrir La Mayor Sol Mayor Sol Mayor El Universo Ahora el coro cambia Te Quiero La Mayor Te Quiero El Si menor Luego hace Sol Mayor Luego Sol Mayor Luego de Sol Mayor Hace un La Mayor Dentro de mi corazón Y luego Re Mayor De Quiero La Mayor De Quiero Si menor Sol Mayor Perdón Sol Mayor La Mayor Y Re Mayor Como la Tierra Como la Tierra Como la Tierra Sol Sol La Re Entonces repite el coro En la última parte Re Mayor Perdón La Mayor Dos tiempos en Re De nuevo La Si menor Sol Y ahí repite Igualito Igualito Ahora En la posición En la llevada De la mano derecha Lo que hace Es Un tipo Balada Rock Eso es lo que hace La mano derecha Lo voy a acercar Entonces voy a pegar La mano derecha Con la mano izquierda Para que veas más o menos La correcta posición Es tocar la mano derecha A la altura de la caja De la guitarra Pero para fines didácticos Lo voy a hacer por eso No suena Suena un poco más agudo Cuando lo toco A la altura del diapasón Entonces vamos a repetir esta parte Re Mayor Fa menor sostenido Sol Mayor Sol Mayor Re Mayor Sol Mayor Re Mayor Sol Re Cada vez Sol El coro El coro El la lo puedes hacer También el la por esta posición De esta manera Que es un arpegio Bien conocido Las tres últimas cuerdas Quiero No suena más bonito Es casi Como la canción Quiero Y en si Si menor Te quiero Igualito En la posición De una segunda posición De si menor Sol es el centro De mi corazón Te quiero Bueno Esa es la idea De esta bonita canción Un poco tratar de Tararear primero la melodía Antes de sacarla Es muy fácil Muy bonita la canción Entonces el primero Trata de tararear la melodía Y trata de Acompañar Tal cual No necesariamente Como es igualito La canción Porque Tal cual la canción Hay veces Tú puedes ponerle Tu swing Tú puedes Agregar algún Algún Acompañamiento Algún ritmo especial Tuyo Alguna técnica De repente Un poquito más movido Porque es una balada Bien tranquila Pero si te das cuenta Cuando hacemos Un poquito Le ponemos Un poquito más swing Lo puedes hacer Como un arpegio De aquí De aquí De aquí Bien suave Hay varias formas De tocar una balada ¿No? Como te decía ¿No? Y la otra La más clásica Cuando uno empieza A tocar una guitarra Abajo nomás Abajo nomás Si recién estás empezando Si recién estás empezando Ya cuando un poquito más Inclusive puedes agarrar Una plumilla ¿No? Bueno, más o menos así Espero que te haya gustado Chao, chao, chao Policosita Me escribes Abre un poquito más Te hace